en el vídeo de hoy les voy a explicar cómo vamos a aplicarle formato a nuestro documento una vez de que concluimos de anotar nuestro texto revisamos que no tenga errores ortográficos posteriormente seleccionamos los párrafos o los encabezados que queremos aplicar el formato nos vamos a inicio seleccionamos la alineación que puede ser centrado a la izquierda a la derecha o justificado elegimos un tipo de letra y un tamaño de letra y repetimos este procedimiento con cada uno de los elementos o apartados de nuestro documento lo hacemos también con los párrafos recuerda seleccionar cada párrafo para aplicar el formato una vez que hemos concluido de aplicarle el formato de alineación formato de texto tipo de letra y tamaño de letra a nuestro documento revisamos que ya no tengamos nada pendiente podemos aplicarle un color a cada uno de los párrafos si es que así te lo pidieron en tu tarea si no puedes dejarlo todo con el color automático que es negro otro de los elementos que tienes que aprender a utilizar es el interlineado el interlineado puede ser de 1 1.5 2 o 1 predefinido por el usuario recuerda que la indicación del maestro influye para que tú puedas aplicar un interlineado yo lo voy a dejar en el interlineado normal además del interlineado tú puedes aplicar algo que se llama sangría que es la separación entre el margen y el párrafo puedes aplicarlo de dos maneras uno que se llama primera línea que deja el espacio de la primera línea separado del margen o el otro que se llama francesa en este caso yo voy a dejar los párrafos como en un principio sin ninguna sangría otro de los elementos que podemos utilizar dentro de word es la inserción de imágenes iconos o imágenes en línea yo voy a utilizar la herramienta de inserción de imágenes en línea lo único que tengo que hacer en el navegador es poner el tema general de la imagen que quiero buscar seleccionar una imagen la que se adapte a mi texto y darle clic en insertar recuerda que cada imagen tiene que ser manipulada para que no modifique el formato de tu texto para ello le vamos a dar clic en herramientas de imagen y seleccionamos cuadrado luego puedes redimensionar el tamaño de la imagen y adaptarla al tamaño de tu párrafo también dentro de las aplicaciones para la imagen puedes cambiarle el formato a la imagen es decir puedes aplicarle un efecto para que se vea de manera diferente únicamente tienes que dar clic en esta sección que te muestro y elegir un borde para la imagen aquí dependerá de tu creatividad cómo mostrar y 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 vamos a repetir el procedimiento para la inserción de imagen nos vamos a insertar imagen en línea selecciono una categoría elijo la imagen y y le doy clic en insertar recuerda que se va a mover todo tu texto para eso tienes que darle clic en formato de la imagen y ajustar el texto a cuadrado y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez seleccionado el párrafo, te vas a disposición y eliges columnas. Puedes elegir entre dos o tres columnas, dependiendo como quieras que se vea tu documento. Esto le va a dar un estilo y un acabado más profesional a tu texto. Recuerda que dentro de las columnas también puedes insertar imágenes. En esta ocasión yo voy a utilizar un ícono disponible en Office 365. Primero entro a la categoría, elijo el ícono que más me agrade, lo inserto. Y le aplico el formato. Recuerda que por ser un ícono, también se comporta como una imagen. Entonces lo puedes convertir en formato cuadrado, hacerlo más grande y más pequeño, incluso cambiarle el color. Otro de los elementos que puedes insertar es una imagen que tengas almacenada en tu computadora. Poner en cuadrado, redimensionar el tamaño de la imagen. Irte a las herramientas de la imagen o el formato de la imagen. Transparencia, disminuir la intensidad de la imagen. Y luego enviarlo al fondo del texto o detrás del texto. Luego lo puedes manipular, ampliarlo y centrarlo para que se vea en marca de agua, pero de fondo de tu párrafo. Con eso ya tienes varios elementos de imágenes insertados. En esta sección te voy a ir a explicar cómo cambiar la disposición de tu documento. Para eso nos vamos al menú disposición. Y aquí encontramos cuatro íconos dentro de los cuales los cuatro más importantes es, o uno de los más importantes es, márgenes. Puedes utilizar el margen estrecho o el normal, dependiendo de las necesidades de tu trabajo. Recuerda que tienes que seleccionar tu documento completamente, todos los párrafos, obviamente, para que se aplique esto. Como te puedes dar cuenta aquí en el ejemplo, yo apliqué el formato de margen estrecho. La orientación tiene que ver con la forma en cómo se va a visualizar tu documento, ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Para ello te recomiendo de que consultes primero la rúbrica de trabajo y luego apliques este formato. Además de esto, puedes insertar algo que se llaman columnas. Las columnas periodísticas nos sirven para probablemente crear una especie de tríptico o darle una visualización mucho más profesional a nuestro documento. También en las columnas tú puedes insertar imágenes para que tu texto sea mucho más atractivo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Puedes jugar con las texturas para ver cuál de ellos se acopla a lo que tú estás buscando. O definitivamente irte directo a donde está imagen. En imagen tú tienes que darle clic en seleccionar una imagen. La vas a buscar en línea, como en el caso que estoy mostrando. Estoy utilizando una hoja de pergamino. Seleccionas la imagen. Le das clic en insertar. Una vez que ya la hayas elegido. Volvemos a dar clic en aceptar. Y ahora sí tenemos nuestro documento con un fondo. Te recomiendo que tengas mucho cuidado con este efecto porque hay algunos fondos que no se acoplan del todo a la hoja. Entonces yo lo que tuve que hacer fue distribuir mi texto en todas esas hojas. Pero dependerá de cómo quieras tú que se vea tu documento. Vamos a hacer lo que tuve que hacer. Vamos a hacer clic en ¿ VERY MUCHO? Para finalizar este tutorial, vamos a trabajar con la inserción de encabezado y pie de página. El encabezado y pie de página nos permiten personalizar nuestro trabajo. Únicamente tienes que dar clic en insertar encabezado, elegir en blanco y rellenar con los datos como por ejemplo tu nombre o la fecha o el nombre del trabajo. Únicamente tienes que hacer eso y si quieres aplicarle el formato de texto, alineación, negrita, cursiva, subrayado, lo puedes hacer. Aplica tanto para el encabezado como para el pie de página. Aplica tanto para el encabezado como para el encabezado como para el encabezado. Aplica tanto para el encabezado como para el encabezado como para el encabezado como para el encabezado. Aplica tanto para el encabezado como para el encabezado como para el encabezado. Aplica tanto para el encabezado como para el encabezado como para el encabezado como para el encabezado.